La emoción de un evento mundial es siempre motivo de algarabía e ilusiones. Así es la Copa Mundial de Fútbol, la cual está a punto de celebrarse en el próximo mes de junio. Hoy les traigo unos detalles que más que curiosos pueden caer en lo profético e incluso apocalíptico dependiendo de donde lo quieras ver. Nos remontaremos al pasado mes de octubre del 2017, donde el actual presidente ruso enfatizó de manera muy fría y directa la amenaza de destruir Arabia Saudita en caso de que algún grupo de extremo atacara durante cualquier evento del mundial. Esto debido a las múltiples amenazas recibidas en los últimos meses. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta amenaza del presidente a este país del Asia Occidental con el mundial de fútbol? Antes de contestar esta pregunta, enfoquémonos en el logo que se usará este año. De primera vista, podemos ver un logo común, el cual simboliza la copa que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, quiero que veamos un par de detalles que llaman la atención. Primero, tenemos el número de estrellas. Vemos puntos y estrellas, pero si enfocamos en las estrellas vemos que hay nueve. Un número de mucha importancia en el ámbito de la numerología de la élite. No hace falta que hable de este número cuando muchos eventos trágicos han ocurrido en fechas referentes a este número, en especial en el mes nueve, que este año nos dejó muchas calamidades. Como segundo dato, tenemos el número de puntos, no sé si simbolizan estrellas, pero podemos contar 20, y si agregamos este, que no por casualidad se parece a Saturno, tenemos 21. Este será el mundial 21 de la historia, pero también ese número esconde un dato un poco aterrador. El virus del ébola tarda 21 días en incubarse y presentar sus primeros síntomas en sus víctimas. ¿Será esta la razón de esta similitud tan extraña? Recordemos que este evento atrae a personas de todo el mundo. ¿Es posible un nuevo brote de esta enfermedad? ¿Alguna mutación viral? Esperemos que me esté equivocando. Como tercer dato, veamos de nuevo ese punto parecido a Saturno. Saturno es un planeta de mucha influencia en la élite Illuminati. Primero, tenemos la celebración del Sol Negro, representación nórdica adoptada luego por los nazis. En ella, se representa un eclipse de Saturno, y los eclipses en general siempre han sido interpretados como mensajeros de malas nuevas. En Fenicia, se le adoraba como Baal, un dios cruel, amante de sacrificios. Y ya para cerrar con broche de oro, tenemos a Saturno como el sexto planeta del Sistema Solar. Con un polo de forma hexagonal. Y nótese que el mundial comienza en el mes 6 del año. ¿Cómo es posible que no despertamos y vemos estos detalles? Ahora sí, volviendo al tema de Rusia y Arabia Saudita. ¿Ya vieron cuál será el primer partido? ¿Es este encuentro a pequeña escala una representación premonitoria de los libros de Ezequiel y el apocalipsis donde se habla de Gog y Magog? Sin embargo, esta es sólo una vaga interpretación que requeriría de una investigación más profunda. Y no quiero alargar más este video. Esperemos que todo lo anteriormente dicho sea sólo fantasía y falsa especulación. Sin embargo, ya con tantas cosas pasando en el mundo, ya no sabemos ni qué pensar. Aún así, la última palabra es de ustedes. Gracias por sus likes, compartan este video en sus redes sociales, suscríbanse y envíenos sus sugerencias y comentarios en la caja de mensajes. Muchas gracias.